Decía el top de donadores, y si Rodri está, así está Rodri No me cocinó, no me se hundió, todos los stream le cocino, le llevo la Pepsi fría, le lamo las botas, le chupo el pito, le pregunto si necesita algo, le traigo un busito, se lo presto, no, estuvo todo el día Así No me hizo pero ni una tostada me hizo, me cagué de hambre